¿Qué es la libertad de la persona? Cuando yo, cuando Carles me estaba explicando el desarrollo en el que estaban, para mí creo que hay algo que es tremendamente importante, y es la libertad de la persona. Y la libertad de la persona está muy vinculado, tremendamente vinculada a la autonomía, a la capacidad de autonomía que tenga. Bueno, pues si empezamos a relacionar, como decía Jaisel en un principio, a generar y compartir conocimiento, dice, tecnologías que ya existen, por ejemplo un sistema de guiado con la tecnología que ha desarrollado Carles, pues una persona con una limitación, primero para cualquier persona, que esto es lo que quiero dejar claro y lo que quiero dejar muy sentado. Son tecnologías que sirven para cualquiera, para personas que vienen con su niño, sino para personas que están ocupadas haciendo cualquier otra tarea, para personas que van deprisa por un pasillo porque necesitan una salida rápida. Pero también, como plus añadido, personas con movilidad muy reducida o con capacidad cognitiva limitada. Por ejemplo, para personas que viven en residencias, para personas mayores, personas que están residenciadas y que padecen Alzheimer, por ejemplo, o daño cerebral o demencia senil, bueno, pues se les puede generar en función de sus distintas capacidades y distintas gravedades un nivel de autonomía prácticamente personalizado para cada uno. Para mí, que voy en silla de ruedas, tengo una movilidad muy reducida, significa que si tuviera, por ejemplo, en cualquier sitio un sistema de guiado, que no tuviera, pues a veces los carteles están, vete tú a saber, los ves, y de que me fuera guiando por el Museo del Prado, por ejemplo, y además, dice, yo con mi acreditación, como persona con una limitación, pudiera acreditar de alguna forma que voy en silla de ruedas, que voy a ir solo y que necesito que se me abran las puertas, perfectamente podría automatizarse el proceso para que yo deambulara automáticamente por todo ese espacio, dice, y por supuesto para mi casa, y por supuesto cuando me voy a los hoteles, y por supuesto para personas en residencias. Es un generador de autonomía que he vinculado a otras tecnologías e introducido en la tecnología que ha comentado Gregorio antes, es decir, el cacharrito que llevamos todos en la mano, el smartphone, tecnología comercial, empieza uniendo unas y otras a generar un nivel de autonomía y de libertad personal enorme, que también se puede relacionar con los elementos domóticos, por supuesto, y para otros sistemas de evacuación y otros sistemas de información totalmente diversos. Es decir, es simplemente conocer la tecnología que tenemos, tecnología que va a estar en la calle, tecnología comercial, que les va a dar un dinero y que se puede reinvertir para seguir desarrollando y mejorando. Y Carles no tenía ni idea de todo este campo, y hablando, pues yo he aprendido de él y Carles ha aprendido de lo que yo le decía, que es lo interesante. Como yo no tengo ni idea de todo lo que desarrollo, ni he trabajado en HP, ni soy ingeniero de nada de eso, pero conozco otras muchas cosas que le han servido y a mí también. Y eso es generar conocimiento y compartir conocimiento. Y como decía el alcalde esta mañana, cuando nos levantemos de esto, porque luego se me olvida, todo esto no sirve de nada, y esto lo digo en todas las conferencias, en todas las charlas, todo esto que hablamos y que escuchamos aquí, y llevo años diciéndolo, no sirve absolutamente para nada si lo que oímos y lo que vemos aquí, luego no lo compartimos y no lo difundimos. Es decir, si queda aquí dentro del salón del inserso y luego no lo hablamos por ahí, no lo difundimos ahora en nuestras redes, con nuestro amigo, con quien sabe, es un conocimiento cerrado. Y el conocimiento cerrado es inservible. Tenemos que utilizar lo que sabemos para compartirlo y difundirlo. Y esa es la generación de riqueza. Y ahora, me vuelvo a callar, para que ustedes o vosotros preguntéis o hagáis las preguntas. Y está el presidente aquí ya queriendo ser protagonista. Adelante, Enrique. Hola, si es que tú has hablado mucho ya, ya tenía que hablar yo. Buenas tardes. Cosas para insistir en lo que decía esta mañana de que Funteso somos un bien necesario. E incidiendo en lo que dijo Juan Carlos, voy a ser muy corto. A Gregorio lo he conocido hoy, pero la relación de Funteso con Situm es, pues ya ciertamente antigua. El año pasado firmamos un convenio de colaboración. Porque nosotros entramos en contacto con Situm a través de Yud, por otra empresa que yo tengo, de otras historias. Y al final, pues conocí a la gente de Santiago. Yo también soy gallego, lo que pasa que normalmente no saco acento. Cuando quiero, sí. Y entré en contacto a través de, bueno, digamos, del rudimento de la tecnología. Y cuando todavía no había, o Situm estaba vendiendo, la tecnología. Ya no solo la tecnología y la aplicación, que empieza a ser ahora y que va a ser una realidad. Y que disfrutaréis. Yo he visto hospitales que han hecho, bueno, del Sergas, he visto ahí el guiado por interiores para alguna gente, aparte de la importancia comercial que pueda tener y demás, que la tiene. De la importancia en el tracing, en el seguimiento de las personas dentro de un edificio grande, que puede ser en plan vigilancia, pero también en plan, pues simplemente seguridad. Todas las herramientas, como decía esta mañana Constantino, pueden ser utilizadas en muchos sentidos. Y también lo ha dicho Gregori, me parece. Pero la tecnología, fijaros a las personas ciegas. Yo he estado en un hospital de estos, allí en Santiago, y es que llegas a la puerta del médico. Puerta. El error es menos de cinco metros. Es muy inferior al del GPS. Con lo cual, pues eso. Pero ¿qué papel hacemos, Funteso, al firmar un convenio con ellos? ¿Firmar un papel y hacernos una foto? Eso ya lo hicimos. Lo hicimos en la cuarta edición del RST. Pero lo que estamos intentando hacer es, los tenemos en cartera, son, SITUN, son, son del Club de Funteso. Y como se han hecho del Club de Funteso, pues aparte de sus cosas, sus ventas, sus evoluciones que vayan haciendo, de nuestra parte obtienen conocimiento de, por ejemplo, pues llamadas, convocatorias europeas, donde haga falta un seguimiento de, un seguimiento por interiores. De hecho, nosotros hicimos un proyecto hace bastantes años que lo lideramos y no ganó. No quedamos en el umbral de financiación, pero que todavía tenemos ahí en cartera que se llamaba Away y que tenía mucho que ver con personas mayores y guiado por interiores. Hay proyectos ahora que estamos, bueno, si en esos proyectos que existan o en esas llamadas que existan hace falta un socio que aporte tecnología de guiado por interiores, Funteso rápidamente llamaremos a SITUN. Bueno, chicos, tenemos un proyecto europeo en la llamada tal, en el séptimo programa, perdón, ya no en el séptimo programa, ya en Horizon 2020, que buscan guiado en interiores. Y nosotros, que aportamos el Quality Management, que hablaba esta mañana, como socios, pues os buscamos a vosotros también y así aplicamos vuestra tecnología. Pero, por ejemplo, pensando en los países donde no les importa ya tanto usar los andadores a las personas mayores para hacer un andador que pueda guiar a la persona también. Es decir, que cuando tenga que girar se lo diga y cosas así que están por ahí en la cabeza. De eso sirve, que para ellos es un valor añadido, de eso sirve entrar en el Club Funteso. Ese valor añadido que damos por el conocimiento que tenemos de las necesidades de las personas y por los líos en los que andamos metidos. Es decir, porque trabajamos con gente que trabaja en Europa, porque trabajamos con gente… Bueno, porque el año que viene nos vamos a Bogotá, parece. Entonces, también hay que extenderse. Gracias, Gregory, por cómo lo has contado. En cuanto a la parte de Close Funding, no me quería pasar de agradecimiento, pero bueno, seguramente me pasaré. A Jaisi le conozco hace mucho tiempo. Y le perdí de vista dos años y cuando sale renacido, como decía no sé quién, es como este que salía de las cenizas. Ah, el ave Félix, que decía uno, que fue la que renació de sus cenizas. Pues digo, cuando le veo con ese proyecto y además lo explicaba el otro día en el cole de mi hijo, que es autista, y explicaba cómo la cosa se puede dar la vuelta. Cómo, él lo ha explicado ahora mejor, pero cómo de un lenguaje aumentativo se puede crear toda una herramienta de análisis y de consultoría en, bueno, en emprendeduría, en negocios, donde normalmente nos comen mucho la cabeza con otras tonterías, y esto no es tontería. Así que lo que puedo contar es mi experiencia personal. Analizamos en relativamente muy poco tiempo, y con la ayuda de él, toda la organización, que no es pequeña, porque aunque es pequeña en personas, llevamos desde 2008 haciendo cosas, y hemos hecho muchas, y pensando, como os decía esta mañana, qué vamos a hacer. Y vamos a hacer muchas más. ¿Y qué estamos haciendo? El acabar haciendo mapas con eso, donde casi mi hijo, que es autista, pudiera entender lo que es Funteso, te lleva, y después que genera unos informes literarios importantes también, pero te ayuda muchísimo, de verdad, a orientar tu negocio o tu proyecto. Así que gracias por estar ahí. Y ahí, ¿qué vas a obtener tú por ser del club de Funteso? ¿Qué va a tener Close Banding? Pues lo mismo. O sea, quiero decir, nosotros seremos prescriptores vuestros, eso desde luego, porque somos de vuestro club también, esto es recíproco, y aparte de eso, pues en donde veamos oportunidades, pues efectivamente, y donde veamos conexión, pues ahí estaremos conectando. Y lo de Carles, pues ahí estás, esa quiero decir, ahí tu conocimiento es más de Juan Carlos, yo te acabo de conocer hoy, pero te felicito también por la tecnología que utilizáis, y ahora lo único que hay que hacer es meterte en el club de Funteso para que te reconduzcamos que tu tecnología la puedas aplicar en esta serie de cosas que estamos pensando, y seguro que vas a tener un valor añadido también. Gracias a los tres, y gracias casi también hasta Juan Carlos. Ya se ha callado el presidente, ya el resto puede preguntar. Yo tengo mucho interés, me llamo Francisco. No hace falta, tengo una voz muy buena, gracias. Pero después se graba. Ah, bien, bien. Uy, qué miedo, madre mía. Y ahora se está emitiendo. Ah, uy, caramba. Buenas tardes, señores oyentes, a todos ausentes y presentes. Qué bien, pues mi preguntita para el señor Carles, qué interesante lo que has puesto, esa aplicación, pero me queda una gran duda, para poder monitorizar aquellos elementos, persianas, ruedas, puertas de acceso a la vivienda, para poder monitorizarlo, él habló de la aplicación, pero bueno, qué hay que poner, algún elemento, igual que en lo otro, lo de Situm, se ponen unas plaquitas, qué hay que poner en esas persianas, o en esa silla de ruedas, o en esa puerta para que la aplicación se conecte con ello. ¿Cómo es esto? A ver, una pregunta. Yo le he intentado un poco, habrá que poner, según qué elementos, una etiqueta, como ha comentado mi compañero, Gregorio, un beacon, podría ser, que es un VLE, o hay que poner una controladora y hay que electrificarlo. Claro, tiene que estar electrificada cada elemento. Lo único que da es una señal a ese elemento electrificado y es lo que hace el controlar, mediante teléfono, eso, cada elemento, sea una persiana o sea una puerta, tiene que estar debidamente electrificada, claro. Pero una central, o sea, una central que agrupe toda esta electrificación, ¿no? Sí, sí, puedes hacerlo. Ah, y ahí se incorpora esa central. Claro, y por medio de una señal, pues, localiza cuando tú llegas y puedes accionar, al final es un relé lo que da la señal al elemento. Para monitorizarlo, bien, bien. Muchísimas gracias. No, al menos a ti. Aprovechamos. Hola, buenas tardes. A ver, dos cosillas. Que, como decía aquí el compañero, todo es dinero, o sea, efectivamente. En el tema, yo entiendo que se sustituye el móvil por la tarjeta, digo, en el caso de acceso a urbanizaciones, como decías, ¿no? Pero también estoy pensando en el abuelo ese que no pasa olímpicamente de dispositivos, que antes con la tarjeta que elijo, mira, tú, esta tarjeta es para entrar a la piscina y no te la pierdas. Ahora se tiene que gastar 200 euros para poder navegar por su urbanización. Yo creo que hay cosas que son muy buenas y no seré yo el que me niegue al tema de las tecnologías, pero yo creo que hay cosas que a lo mejor también estamos exagerando un poco el tema. Es decir, aquí sustituir una tarjeta que te cuesta 5 euros por un Vodafone de estos que te cuesta 200 y pico de euros, pues yo creo que es también. Y por otra parte, sí me gustaría que, estoy de acuerdo contigo, en que hay que informar y hay que centralizar todo el tema este de las tecnologías que son beneficiosas para todo, pero yo creo que ahí hay gran responsabilidad por parte vuestra de CENTAC, ¿no? Es decir, yo no sé si es muy lógico, bueno, yo digo que no, otra cosa es que se esté haciendo o no, hay gente, hay personas, hay instituciones, hay universidades que están llevando a cabo proyectos que son muy similares unos de otros. Si consiguieramos hacer un esfuerzo, y yo creo que ahí podéis centralizarlo vosotros, en cuanto a la información de unos y de otros, es posible que muchos de los trabajos que se están haciendo con gran esfuerzo por parte de estos profesionales se pudieran beneficiar o nos pudiéramos beneficiar con anterioridad más baratos, con más rapidez, porque ahora mismo si analizamos algunas de las cuestiones vemos que ahí ha habido, por lo menos en estos años más próximos, proyectos muy, muy similares, ¿no? Y de momento pues no tenía nada más que decir. Ah, sí, sí, ah, no, no, bueno, aquí hay una anécdota que... Secretaria, secretaria, ahí le apunta. Bueno, espera, que efectivamente, que todo, como decía el alcalde esta mañana, que mucha tecnología, mucha comunicación, pero si no hay cobertura en este caso, si no pagamos a la hidroeléctrica, no construimos, se va la luz, supongo que está pensado que esos accesos sean manuales, ¿no? Muchísimas gracias. Les voy a contestar yo por la referencia al CENTAC, pero muy breve porque quiero que intervengan los compañeros de la mesa. Con esa idea se creó el CENTAC, en definitiva. El CENTAC se creó para estar muy cerca de la industria y de la empresa y acercar ese conocimiento que se genera en el sector social y en el sector universitario al sector empresarial y al sector industrial para poner en marcha y poner en la calle esos bienes, productos y servicios en condiciones de accesibilidad. O sea, esa es una de las funciones del CENTAC, que ahora, una vez que ya ha cogido un rodaje y una cierta velocidad de crucero, vamos a tratar de volcarnos completamente en ello. Y, por otro lado, tienes razón y no te lo voy a quitar, que, efectivamente, lo mismo que se puede hacer para determinadas actuaciones con los teléfonos móviles, se puede hacer una tarjetita muy simple, de magnetizada y con instrumentos, pero te voy a poner un ejemplo también. La tecnología comercial, eso no debe desaparecer, igual que el dinero físico, pienso que no debe desaparecer, siempre habrá quien lo necesite o lo quiera. Dice un ejemplo de un compañero, dice que es un profesor de telecomunicaciones, es patrono de la fundación y tuve una conversación muy interesante con mi gran Ángel Valero hace dos o tres semanas. Pues él me decía, él está usando ahora el teléfono que les han dado en la administración, que para mí es una envidia, porque me encanta, que es el Samsung S6, pero, vamos, como ese hay muchos y yo no hago publicidad de él. Y me decía, jo, estaba encantado con el sistema de autentificación de huella, que le parecía lo mejor del teléfono. Y yo le decía, él lo veía desde el punto del ingeniero de telecomunicación y tal, y igual no había reparado, y yo le decía, no, te equivocas, mi gran Ángel. Lo mejor del teléfono no es que haya incorporado DS o el LG o el iPhone o cual sea. La mayoría de los teléfonos de gama alta lo incorporan. Lo mejor de este teléfono de gama alta no es que haya incorporado el sistema de autentificación por huella, sino que ha incorporado esto con un valor añadido, porque ahora mismo te puedes autentificar para desbloquear el teléfono, para apagarlo, para conectarlo, de ocho formas distintas, por la voz, por los gestos, por el código numérico y, además, por la autentificación por la web. Ese es el verdadero potencial de la tecnología, que introduce esa diversidad de adaptación a las distintas capacidades del usuario, para que cada uno lo utilice. Al que le gusten los numeritos de siempre, poner uno, dos, tres y cuatro para entrar al teléfono, que lo siga haciendo. El que le falte una mano y no pueda hacerlo, lo puede hacer por la voz. El que lo quiera hacer por la vista, pues que lo haga por la vista. Ese es el verdadero potencial de la tecnología. La diversidad de opciones que nos va proporcionando para acceder y poder usarla. Y el que no quiera usar ninguna, que no ponga ninguna. Y así no tiene que desbloquearlo. Y ya está. Más preguntas. Si comparamos gastar cinco euros en una tarjeta contra doscientos de un smartphone, totalmente de acuerdo. Es un planteamiento erróneo. Porque la mayor parte de las personas ya tiene un smartphone. Y si lo único que tiene que hacer es incorporar una aplicación gratuita, pues encima se ahorran cinco euros. Puedo enerlo en ese planteamiento. No, no, pero te he hablado de personas mayores que no consiguen adaptarse a... Pero ese es otro tema. Distinto y diferente. Y nosotros precisamente, porque no voy a entrar aquí a defender y hablar de mi libro, pero somos especialistas en smartphone para personas mayores. Y a un precio más barato de los doscientos euros, ¿no? Pero únicamente, yo lo que quería es hacer ver que si hablamos solamente de coste, por supuesto, cinco o doscientos no hay color. Pero lo que hay que ver es la realidad de que cada vez, afortunadamente, más personas mayores usan smartphone. Y si ya lo tienes, lo tienes con una aplicación así, y encima no tienes que gastar de cinco euros extra, ni llevar una tarjeta. Sí, yo, perdón, quería hacer una puntualización muy en línea un poco con lo que acaba de decir. Esta persona, bueno, efectivamente, es decir, nosotros una de las cosas que nos hemos centrado, si hay visto en la presentación, es en intentar, nuestra misión en el primer momento fue intentar permitir que cualquier persona, desde cualquier dispositivo, de cualquier lugar, pudiera tener acceso y navegación, sea cual sea el tipo de persona de acceso del servicio donde estuviera. Y precisamente lo de reutilizar un móvil, yo sí le hice una pregunta a mí, ¿cuántas personas tenéis una tarjeta de acceso a la primera piscina? Seguramente diría que nadie, ¿no? ¿Cuántos de los que estéis aquí tenéis un móvil? Si os pudiera levantar la mano, seguramente el 100%. Y es cierto que siempre hay unos pequeños porcentajes, cada vez menos, porque el inicio de operación del móvil en España es prácticamente, hay muchos más móviles que personas, ¿no? Porque hay muchas más sims, hay muchas otras cosas que personas, y realmente hoy es una cosa que está popularizada y prácticamente cualquiera tiene. Pero es que en el caso, además, de la aplicación nuestra, no hace falta ni siquiera que el usuario sepa manejar ni tenga esa aplicación, porque para un elemento de seguridad, como el que estáis diciendo, o para abrir una baliza, ni siquiera tiene que ser consciente el usuario de que la tiene instalada. Puede tenerla instalada porque su hijo se la ha instalado, se la ha dejado, y cuando pase por una zona cercana a una baliza Bluetooth que pueda abrir un mecanismo, una apertura, una persiana, lo que sea, se abra y se procesa en ese momento. Con lo cual, para él es transparente, con llevar el móvil y el bolsillo, no tiene que hacer nada ni saber nada realmente, ¿no? Era un poco la puntualización esa que quería hacer. Hola. A ver, yo voy a hacer dos preguntas, una para Haisel y otra para Gregory. Bueno, Haisel, por un lado, ¿cómo, a ver, no me ha quedado muy claro cómo se usa tu herramienta? No veo demasiado bien y creo que he visto así que tenías como unos iconillos por ahí y esas cosas. Entiendo que esa es la base de lo de la comunicación aumentativa y todas esas cosas. Entonces, te pediría que nos pusieras un ejemplo de cómo yo, como supuesto futuro emprendedor, que no es el caso, pero bueno, suponiendo que lo fuera, cómo utilizaría esa herramienta, no sé si es necesario tu consultoría o la consultoría de alguien que conozca la herramienta o no y bueno, eso más o menos, pues eso, que nos pongas como un pequeño ejemplo de cómo se usaría, ¿vale? Y para Gregory, dices que es para guiado en interiores, esto es Itum, entiendo que igualmente puede ser para guiado en exteriores, ¿no? Digo porque en mi caso, por ejemplo, con esa discapacidad visual, una cosa que me pasa muy a menudo es que voy con Google Maps a un sitio y cuando ya estoy en el sitio, pues no sé cuál es la puerta. Quiero decir, no sé si esta puerta es la del bar o esta otra puerta es la de la farmacia o esta es la de tal y bueno, pues el localizar el sitio más o menos llegas, pero luego el localizar la concreción justo en el momento donde ya has llegado, pues puede ser más complicado. Así que solamente eso. Sí. Bueno, gracias por la pregunta, Ramón. Bueno, como tú dices, como cualquier sistema de comunicación aumentativa, obviamente, primero requiere un aprendizaje del vocabulario, ¿vale? Que al final se trata de una serie de conceptos, como te digo, que se distinguen, Por un lado, conceptos que representan a personas dentro de tu proyecto y otros que representan relaciones, ¿no? Entonces, lo que vamos haciendo primero es una introducción gradual de conceptos en función del nivel que pueda tener el emprendedor, ¿no? La formación previa que tenga, etcétera, ¿no? Y luego sí que en estos momentos hacemos una primera sesión para un poco que aprenda la dinámica de utilizarla, en este caso, el sistema y a partir de ahí, pues con una serie de preguntas desencadenantes, pues un poco él lo va utilizando de referencia pues para ir creando sus propios, de alguna manera, sus propios modelos, ¿no? que al final se trata de ir poniendo iconografía, ¿no? Y relacionando a esa iconografía, pues eso, en torno a una serie de preguntas, por ejemplo, pues qué servicios ofreces, qué recibes a cambio, quiénes son tus clientes. Luego, pues eso, tenemos diferentes dinámicas donde vamos profundizando, por ejemplo, la parte de reconocimiento de necesidades, donde también utilizamos la iconografía, pues para eso, sobre todo, ir creando preguntas y respuestas por parte del emprendedor y a partir de ahí, pues ir diseñando tu proyecto, pero en este caso, pues como una secuencia de iconos, ¿vale? De iconos en este caso, una simbología, ¿vale? Entonces, pero sí, en estos momentos sí que tenemos un par de sesiones que hacemos con el emprendedor, sobre todo, introducción de los conceptos, pero ahora, cuando esté la versión física, lo que vamos a tener también es una serie de cápsulas, de vídeos que van a poder acceder los emprendedores y también una serie de ejemplos representativos bastante sencillos para que puedan ir un poco utilizando la herramienta. ¿Vale? Miguel, pues gracias por la pregunta, además, muy interesante porque efectivamente es muy apropiada con lo que ya hemos hablado. como decíamos, la misión, la visión nuestra es intentar ofrecer la localización ahí donde estés, ¿no? Fuera o dentro. Lo que pasa es que, lógicamente, nos hemos volcado donde estaba el problema que no tenía solución, que era de dentro. Fuera, ya hay una solución. Sí que es cierto que la solución del GPS, como sabéis, es una solución muy relativa porque ahora mismo el margen de error que da el GPS en exterior estamos hablando de mínimo 10 metros, entre 8 y 14 metros, lleváis en el Google Maps, no hablo del GPS diferencial o el aumentado que, pues para aviones o para armamento militar puede tener precisión de centímetros, pero lo que llevamos en la calle, el que no está, el que está tergiversal, que está tocado para que tenga ese error, aposta, tiene una imprecisión grande. Ahora bien, ¿qué hemos hecho en la nueva versión que hemos lanzado ahora en el sitio Maps 2.0? Lo que hemos hecho, presidente, ha sido integrar nuestra aplicación con la de Google Maps, con lo cual, tú desde fuera estás con tu Google normal, cuando llegas a un sitio, tú estás, en el momento que tú digas estoy aquí o quiero llegar a este sitio dentro de este mapa, te identifica que ya estás, entonces lo que hacemos es integrar esa información. Es más, lo que hemos hecho es que ya cuando estés fuera, nosotros hemos hecho una pequeña, o sea, el campo, digamos, que hacemos radiomagnético del edificio, no solamente es para el interior, sino que también en el exterior, en la parte de acceso, en las entradas principales, incluso en las zonas más adyacentes del parking, al centro comercial, hay cobertura a wifi, hay unas zonas donde barremos una señal muy diferencial, entonces ahí ya puedes empezar a tener localización, no tan fuerte, no tan buena como la que tienes dentro, pero sí que a lo mejor en vez de una precisión de dos, tres metros, pues una precisión de cinco o seis metros que ya es mejor que la del GPS y ya te vamos direccionando una vez que estás accediendo a las proximidades del centro comercial, ¿vale? O sea, que eso ya lo tenemos integrado, ¿de acuerdo? Y eso lo puedes utilizar, pero es cierto que nuestra misión es darte la solución donde no la tienes que ir dentro y lo otro que es integrar lo nuestro con lo de Google que ya está, es algo realmente inmediato. Sí. Ah, sí, sí. Estoy pensando, por ejemplo, en personas tiendas completamente que a lo mejor pueda servir un punto para guiarlas hacia semáforos, hacia pastos, hacia otro tipo de cosas que en muchas ocasiones no se van a necesitar. Claro, el tema es que fuera, tú al final, el problema, el problema, entre comillas nuestro, es que nosotros tenemos que mapear cada zona, es decir, la zona donde tú quieras hacer calibración tiene que ser mapeada. se podría llegar a calibrar toda la ciudad, pero claro, imagínate el trabajo sin gente, ¿no? Eso es lo que hizo... ¿Es que la misma persona pueda calibrarla un día y luego va a volver a pasar por ahí? Sí, porque una de las cosas que nosotros permitimos es que tú puedas mapear tus propios mapeados. Lo que pasa es que ocurre calibrar tus propios mapeados, perdón. El problema es que la cantidad de información que tendrías que tener a los que tuvieras un recorrido muy concreto, muy periódico, muy, que siempre fuera el mismo recorrido, sería tan brutal la cantidad de datos que tenías que procesar, que imagínate, tenías que tener, o sea, solo para ti una base de datos brutal, ¿no? De sitio, de lugar donde vas a mapear, ¿no? Entonces, pero si cada uno se hace un recorrido que siempre es el mismo, aunque periódicamente haces el mismo, asiduamente hacer un recorrido, podrías recorrer, para que en una zona exterior la viabilidad que hay de señal puede ser brutal, ¿no? Y no hay un perfil magnético como lo hay en un edificio, no hay unas paredes, no hay una... O sea, tendría la precisión del GPS, para que te hagas una idea. Entonces, si tú con el GPS te vale, perfecto, pero yo creo que para cruzar una calle no te vale el GPS. Yo no me arriesgaría a cruzar una calle con el GPS solo, ¿no? Eso se están pensando, ahora mismo, por ejemplo, os digo que en esa línea sí se están desarrollando iniciativas dentro del Horizonte 2020 que antes alguien comentaba, por ejemplo, para lo que son dentro de los programas de Smart Cities, para poder tener, por ejemplo, semáforos inteligentes con balizas incorporadas que permitan pues que una persona con discapacidad visual pues pueda al momento dado saber que está, no solamente los avisos sonoros y acústicos, sino que además sepa que está acercándose a un sitio determinado y que le pudiera salir. Y eso podríamos integrar esa información en nuestra aplicación porque integramos la información de todo tipo de sensores dentro del móvil. O sea, eso podríamos hacer. ¿Alguna pregunta más? Una última para poder darse paso a la siguiente sesión que también es tecnológica y práctica. Sí, la pregunta es ¿en qué porcentaje tienes que tener equipamiento en el centro en el cual vas a hacer ese mapeado? ¿Cuánto porcentaje de Wi-Fi? ¿Cuánto porcentaje de algún elemento electromagnético que podáis seguir en ese edificio? ¿Qué porcentaje? Es decir, por ejemplo, es evidente que si no hay Wi-Fi pues tenéis un problema, obviamente, que tendréis que resolver con otro tipo de señales. ¿En qué porcentaje más o menos un edificio puede ser mapeado en la actualidad? Por las instalaciones que os habéis encontrado. La pregunta, ¿tu móvil es Android o es iPhone? Yo no es iPhone. Es iPhone. Bueno, pues contigo tenemos un problema, debemos poner unos viconcitos. Pero la culpa no es nuestra. No, te lo he dicho por eso, porque cuando has dicho que no barre Wi-Fi pues evidentemente uno de los elementos esenciales debe ser Wi-Fi. Claro, con Apple el Wi-Fi no vale para nada porque directamente lo han capado, así de simple. Solo te puedes conectar pero no puedes hacer nada con ello. Si no es iPhone no necesitas instalar nada, cero. ¿En qué porcentaje en el 100% de los edificios? Bien. Es lo malo de Android tiene unas cosas buenas y Apple también. Y malas todo. Es igual que todo en la vida. Todo tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Cuándo se puede probar? De todas formas, tenemos... ¿Cuándo se puede probar? Esto. Hoy te la puedes bajar. En nuestra página web situntechnologies.com os podéis bajar la aplicación y hacer vosotros mismos la subida de mapa, calibrarlo. O sea, tienen incluso tutoriales en la web para que lo podáis hacer vosotros. Está gratis, disponible al público. Ah, ¿gratis? Sí, sí, sí. Para pruebas es gratis. O sea, es una realidad, está ahí. Situntechnologies.com es la página web. Pero en septiembre 10 o 12 de septiembre. No, 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 ya está. No, no, en septiembre la versión Infon, la versión que estaría ya todo computada en el móvil, donde nosotros tendríamos que consultar al servidor, a la nube, donde... O sea, la computación la haría el móvil, no la haría el servidor nuestro. ¿Vale? Pero hoy por hoy se hace en nuestro servidor. En septiembre lo que vamos a lanzar es la versión que está autocontenida en el móvil, donde ya no tenemos que conectarlo ni siquiera a ningún tipo de red porque toda la información la procesa al móvil. Y en ese caso ya no hace falta, puede estar en un túnel, en un parking, en cualquier sitio cerrado sin acceso. Hoy por hoy tienes que hacerlo contra nuestro servidor. Lo bueno de lo que habéis escuchado y de lo que vais a escuchar es que son realidades que o están ya puestas en la calle o a puntito de estar en la calle. Es decir, no son proyectos teóricos ni de fin de carrera ni elucubraciones en la nube, aunque los datos de ellos estén en la nube. No tiene nada que ver. Son proyectos reales que ya están a disposición o van a estar inmediatamente a disposición del público, del ciudadano y del usuario, aunque no le gusta Enrique. A mí sí me gusta. Y muchísimas gracias a todos vosotros por haber estado aquí. Y muchísimas gracias a Gaisel, a Carles y a Gregory y ahora a todos. Insisto en lo que he dicho antes. Ahora vais y lo contáis fuera. Para eso.